Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno mientras esperamos la nueva temporada La semana pasada subí un video reacción y a muchas personas les gustó Así que tenía pensada esta idea para esta semana Por lo tanto contacté a mi gran amigo que muchos de ustedes conocen A UFO Soyajin que es un youtuber que actualmente está inactivo por temas de trabajo Se los he dicho muchas veces que es el ingeniero Y bueno le va muy bien en toda su carrera y está totalmente dedicado Y no tiene casi tiempo libre para poder dedicarlo a los juegos Y mucho menos para subir contenido Pero bueno ya saben toda la historia Él colocó todos sus videos ocultos exceptuando algunos videos de Life After Y le pedí que por favor colocara a la vista como están viendo en pantalla Un único video de Last Day para poder comentarlo Que vendría siendo no solamente su video más popular Sino que es el video que tiene más reproducciones de todos los youtubers en la historia Que hemos subido o que en algún punto han subido Last Day on Earth Por lo tanto vamos a ver, vamos a reaccionar Advertencia El proceso utilizado para matar a el grande es muy difícil y lleva mucho tiempo Si aún no has visto como Puedes ver mi último video En el muestro todo el proceso Pero en este caso vamos a ver Que tanto luta hay en esta zona tan peligrosa Custodiada por el grande Sin más interrupciones Vamos a darle Cuando UFO subió este video fue el primero de agosto del 2017 Nunca hubo una mejor época O ese fue el mejor mes que ha vivido este juego Primero de agosto o el mes de agosto en el 2017 Acababa de salir del primer piso del Bunker Alpha Alguno que se podía hacer aparte de farmear Con la integración vino la Minigum Y bueno, una de las mejores cosas O más llamativas Era ir y enfrentarse al grande En el bosque infectado Ya que era la casa del grande Antes de que colocaran la bruja El grande vivía acá Puedes encontrarlo directamente Había cofres incluso como en zonas de farmeo Para poder registrarlo Aunque el luz no era demasiado impresionante Vean la interfaz Vean como se veía el traje táctico La VCS que está utilizando Al principio del video le quité el sonido Porque coloca una música con copyright Pero vean que solamente da una tarjeta azul Como siempre Actualmente creo que da la tarjeta azul Y da también un hueso Pero es básicamente el mismo luz También dice al principio Que no muestra cómo eliminarlo Porque lleva demasiado tiempo Por eso es que simplemente mostró El último disparo por así decirlo Y como les digo En esa época como no había demasiadas cosas que hacer Había un primer piso del Bunker Alpha Metieron la Minigum Y estaba parte de las zonas de farmeo La zona del bosque infectado Con el grande Esto era muy llamativo Porque aunque no se podía encontrar Absolutamente nada de loot Viniendo del grande De alguna manera Era como que lo más complicado de hacer Como que el reto más difícil Era el mes en el cual Cualquier persona Sea que estuviese arrancando en YouTube Lo que sea Eso yo nunca lo he visto En otro juego Que tuviese apenas Un mes y medio en el mercado Un juego sin publicidad Y que casi nadie conocía Y cualquier cosa que tú subías A YouTube Lo que sea Tenía 50.000 a 100.000 reproducciones UFO fue el único Que logró Llegar a un video De un millón de reproducciones O fue el primero en lograrlo Su video vendría siendo El que más reproducciones tiene Y eso que lo colocó En oculto Hace ya como 4 meses atrás Por lo tanto Tendría muchas más reproducciones Porque lo acaba de colocar Hace apenas un día En público Para poder yo reaccionar a él Y bueno Me llamaba la atención No solamente El hecho de que Él sea el que tenga El video más popular Dentro de la comunidad hispana Ojo Porque hay otros videos Que tienen muchas más reproducciones O muchos más millones De otros YouTubers Sobre todo de Rusia Que son muy apoyados Directamente por Kefil Y bueno Que vean Como es la interfaz Como era el arma O las armas Que está utilizando Como se veían Los vendajes El traje táctico Las cositas que conseguía allí Las mostró al final En los cofres Porque antes de la bruja Esa era como que La casa del grande Podías ir para allá Aparte del grande Aparecían varios zombies Pero rápidos o errantes No era algo demasiado impresionante Y había 3 cofres Que eran O que te daban Exactamente el mismo loot Que consigues en una zona O que conseguías Mejor dicho En aquella época En una zona roja Entonces No era algo así como que Wow Loot que me voy a estar encontrando En las cajas O el loot que me va a dar El grande Por matarlo Pero era un verdadero reto Era como que Es muy difícil Había que gastarse Lo mismo que ahorita El grande Realmente no ha cambiado Absolutamente nada En 3 años Les había comentado En el pasado Incluso en un video No hace mucho De que a mi me parece Que el grande Es un total desperdicio De parte de Kefil Ya que tiene mucho potencial Siempre ha sido La mayor amenaza Dentro del juego Pero realmente Está allí como Un cerro a la izquierda Por así decirlo Sí Nos fastidia una zona roja Cuando aparece Tenemos que correr O nos fastidia el hecho De que podamos farmear Y tenemos que ir a otra zona Y regresar Para reiniciarla Pero más allá de eso O el fastidio Que tenga al aparecer Al final de un reideo No tenemos una interacción En la cual podamos ir A no sé A un bunker O a una zona A explícitamente eliminarlo Para conseguir un loot O que el grande Este custodiando Una especie de caja Con un loot excelente Algo así sería Bastante genial No sé que opinan ustedes Me lo dejan en el apartado O en los comentarios Y bueno este buen día Ha sido todo No vamos a extendernos demasiado Simplemente un video Reacción Al youtuber más popular En la historia De Last Day Viniendo Ojo De un hispanohablante En este caso El legendario Y gran amigo Ufos de allí Déjenme por qué comentario Que guste Con relación a este video En la parte abajo De los comentarios Y si les gustaría Que reaccionase A un video distinto O algo relacionado Por supuesto A Last Day Me lo dejan también abajo Y lo tendré presente Para la próxima semana No olviden compartir Si les gustó No olviden Poner un botón de like Y nos vemos el siguiente video Familia Hasta luego